¿Y de quién te estás despidiendo? De David Lopera. Ay, tan bello, ya apunta de ser médico y sigue viniendo a almorzar cada vez que puede. Es que, ¿sabes qué me dice? Que sin la ayuda de ustedes yo no hubiera podido aprovechar esa beca, porque es que con hambre no aprende nadie. Es que esta fundación es otro hogar para estos 250 niños, y la verdad es el único alimento que tienen en el día. Y David ya vino en plan de doctor, y está muy contento porque contamos con el agua potable de EPM, y es una seguridad para la salud de todos los niños. Ay, es que el doctor tiene toda la razón, y nosotros lo único motivo de felicidad. Decime todo el tiempo que nos gastábamos sirviendo esa agua, en cambio eso ahora te hacen un santiamén. No, y es que ya no le tenemos que estar diciendo que no pueden tomar de ese agua, porque la pueden tomar con la seguridad de que se pueden pegar de la llave y tomar todo el agua que quieran. Ay, no, es que todos estamos muy felices. ¿Cómo te parece que doña Luz Mila, la que hay dos cuadritas allá arriba, me dijo que iba a ser ese número en chance, que por qué ser el cliente 1.400.000 de acueducto de EPM, que eso es muy significativo. Y ese número tan grande sí lo hacen, o es que es cuña y combinado. Es que la gente es muy bonita. Adriana dijo que para el sábado la catequesis, que ella traía guayabas, y hacíamos jugo para todos, y con agua potable es muy bueno. Ajá, no, estos muchachos están muy contentos, pero ya están terminando. Vamos a aprovechar porque estos trastes no se lavan solos. Aprovechemos esta guita. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.